Tú quieres tener el más piquete que yo Tú quieres tener el más piquete que yo Tú quieres tener el más piquete que yo Riyar, el hijo del rey Ah, los águilas ¿Entiendes? Dile Luján Dile que el piquete de nosotros es santo Ya tú sabes ¿Cómo lo hacemos? Tú estás loco Tú chico piensa Tú estás loco Tú quieres tener el más piquete que yo Tú quieres tener el más piquete que yo Tú estás loco Tú quieres tener el más piquete que yo Tú quieres tener el más piquete que yo El hijo del UZMA Dígale que he vuelto a revivir todo lo que estaba muerto Autoridad del cielo en este verso lo demuestro Zumba la que atumba Dale, gordo, zumba Con el mismo poder que saca el azar o la tumba Estamos ready, fuerte, así que no invente Camarón que se duerme, un bopo le mete un diente Rápido y gozoso Nunca peligroso Podrán irse los fans Pero nunca el gozo Andamos sueltos Jesús es el centro Me pasan veinte cosas Pero sigo contento No le bajamos No, no No nos quitamos No, no Seguimos fuertes y de Dios el control Y no nos vamos hasta que salga el sol Lo vemos el frío Nos gusta el calor Nos lo hacemos al garete Pues con Dios es mejor Tú quieres ver el más piquete que yo 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 Hoy me meto pa'l calentón, ando en el Lancer, con Solution, con Iván y Jovan Águilas en otro carro, pues pa' tu casa es que van No tienes miedo, esta gente nació pa' esto Iván A darte una palabra de vida que te puede cambiar Tenemos el piquete que brilla sin guille, tú no te mequille Nos vas a agradecer cuando tú brilles, tienes que matarme pa' poder callarme Jesucristo vive en mí, por eso es que yo brillo como diamante Y gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no había Tú quieres la nevera con la cerveza fría, yo quiero de su agua todos los días Tú quieres ganar el más piquete que yo Tú quieres ganar el más piquete que yo Rial el hijo del rey Los águila 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 Los águila